Sabes que hoy será el día más feliz de tu vida Y que descubrirás que niña no serás Y que compartirás nuestra alegría Intentarás hoy ser al lado de tu amiga una mujer Que cada día sueña un mundo de amor en ella Una lágrima pequeña en un papel Hoy tus quince primaveras cumplirás Sé que todo cambiará, lo sé Hoy te canto porque un día yo sentí Tu más linda edad en mí Descubres que el amor envuelve tu recuerdo en una canción Que tocará tu alma, que guardará en tu vida Recuerdos que no olvida el corazón Intentarás hoy ser al lado de tu amiga una mujer Que cada día sueña un mundo de amor en ella Una lágrima pequeña en un papel Hoy tus quince primaveras cumplirás Sé que todo cambiará, lo sé Hoy te canto porque un día yo sentí Tu más linda edad en mí Tu más linda edad en mí Si pensabas en este día Si pensabas que olvidaría Si pensabas que como amigo Trataría de estar contigo Bastará solo un instante Sin pensar en que pueda hablarte Yo solo quiero felicitarte Solo a ti La felicidad La felicidad está en ti Hoy cumples un sueño más Mira el cielo La felicidad Y el amor Acompañada de una vieja amistad Que va empujando tu esperanza Sabes que por ti brindará La felicidad Está en ti Hoy cumples un sueño más Mira el cielo Mira el cielo La felicidad Y el amor Acompañada de una vieja amistad Que va empujando tu esperanza Sabes que por ti brindará Si pensabas en una rosa O si pensabas en cualquier cosa Un detalle Un detalle al caer el día Será mi abrazo tu compañía Bastará solo un instante Sin pensar en que pueda hablarte Yo solo quiero felicitarte Yo solo quiero felicitarte Solo a ti Solo a ti La felicidad Está en ti Hoy cumples un sueño más Mira el cielo La felicidad Y el amor Y el amor Acompañada de una vieja amistad Que va empujando tu esperanza Sabes que por ti brindará La felicidad La felicidad La felicidad Está en ti Hoy cumples un sueño más Mira el cielo La felicidad Y el amor Acompañada de una vieja amistad Que va empujando tu esperanza Sabes que por ti brindará Junto a ti Hoy nace un nuevo día Un sueño al descubrir Que invade tu alegría Al despertar Tejiendo fantasías Una fábula a cerrar En un diario está tu vida Y al cumplir Tus quince primaveras Los recuerdos quedarán Tantos recuerdos Sentirás Que cambiarán tus cosas Un detalle Algunas rosas Y mi corazón dirá Llega un sueño para ti Tras la puerta del amor Llega un mundo de ilusiones De canciones y razones Para recordar Tu más linda edad Que estos años Que estos años los recuerdes Cada día Yo quiero ser tu compañía Yo quiero ser tu compañía De la amistad Que la amistad Que no se pierde Que no se pierde Y no se olvida Y al cumplir Y al cumplir Tus quince primaveras Los recuerdos Que darán Tantos recuerdos Sentirás Que cambiarán las cosas Un detalle Algunas rosas Y mi corazón dirá Llega un sueño para ti Tras la puerta del amor Tras la puerta del amor Llega un mundo de ilusiones De canciones y razones Para recordar Tu más linda edad Que estos años Que estos años los recuerdes Cada día Que estos años los recuerdes Yo quiero ser tu compañía Y hay un sueño para ti Tras la puerta del amor Tras la puerta del amor Tras la puerta del amor Llega un mundo de ilusiones De canciones y razones Para recordar Tu más linda edad Que estos años los recuerdes Cada día Quiero ser tu compañía Quiero ser tu compañía Miro la vida a pasar Mil historias Siempre para recordar Los sueños de aquella amiga fiel Hoy ya son parte de ti De ser mujer Tantos recuerdos de ayer Una corta fama Una niña mujer Tu madre un corazón contigo fiel Que ayer te vio crecer Te dice Eres tu fiel amiga Y en tu edad Tu compañera Algún detalle buscará por ti Será un regalo de avisan Siempre sincera Eres tu fiel amiga Y en tu edad Y en tu edad Quinceañero Una canción Dedicaré a ti Que todos canten En tus quince primaveras Todo ha cambiado en tu mente Buscas una amiga Un amor inocente Caliente tu esperanza Y tu alegría Una amistad Que perdure Toda la vida Entiendo tu felicidad Entiendo tanto sueño Buscando volar Mil felicidades Yo te brindo Y en tus quince primaveras Solo te digo Que eres tu fiel amiga Y en tu edad Tu compañera Algún detalle buscará por ti Será un regalo de avisan Siempre sincera Que eres tu fiel amiga Y en tu edad De quinceañera Una canción dedicaré a ti Que todos canten En tus quince primaveras Eres tu Eres tu Eres tu fiel amiga Y en tu edad Y en tu edad Tu compañera Algún detalle buscará por ti Será un regalo de avisan Siempre sincera Eres tu Hoy cerrarás tus ojos Y buscarás en lo profundo que hay en ti Que la razón de mi canción Tu felicidad Es tu más linda edad Tu más linda edad Hoy cerrarás tus ojos Sintiendo que el amor Y la fragilidad Mande la mano junto a ti Y te harán soñar Un nuevo amor Un sentimiento Llevarás dentro de ti Muy dentro Niña Te canto porque el cielo Te canto porque el cielo es tu canción Te canto porque en tu vida Y en tu alma Guardes un recuerdo Niña Niña Hoy cerrarás Hoy cerrarás tus ojos Y cambiarás Y cambiarás En tu amor En tu habitación Guardes un recuerdo Guardes un recuerdo Y que no miento Di que no miento Di que no miento No te imaginarás No te imaginarás Si buscas un camino Lo nuevo que hallarás En tu vida Tu madre Tu madre Tu madre Te hablará En tu vida 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 Que ya ha crecido, tu amor es tan dulce, que el cielo brillará y te abrazará Que recuerdas mil historias más, que ser niña nunca olvidarás Tu amor es tan dulce, que el mundo escuchará tu corazón Quince años son tu mejor razón, y canto para ti mi mejor canción Tu amor es tan dulce Hoy te compartiré, un poco de inocencia, los sueños que jamás hecha al olvido Tu deberás luchar, hoy te abraza la experiencia Sin olvidar jamás, cual es tu nido Como la primavera, tu amor ha florecido Mira que eres la niña, que ya ha crecido Tu amor es tan dulce, que el cielo brillará y te abrazará Que recuerdas mil historias más, que ser niña nunca olvidarás Tu amor es tan dulce, que el mundo escuchará tu corazón Quince años son tu mejor razón, y canto para ti mi mejor canción Tu amor es tan dulce Tu amor es tan dulce Tu amor es tan dulce Tu amor es tan dulce, que el mundo escuchará tu corazón Sé que piensas que olvidaría, pero estoy aquí Recordándote, pues hoy cumples tus quince años Escúchame, hay tantas cosas que olvidarás Son los recuerdos que de tu infancia Hoy quedarán atrás Te enamorarás Y una lágrima dentro de ti derramarás Quince años es Quince años es Tu cara de niña Cuerpo de mujer Solo eso es Solo quince años es Los recuerdos del ayer Que hoy has vivido Que hoy has vivido Escúchame Escúchame, sé que mañana descubrirás Un mundo nuevo de amor y sueños Que tú realizarás Y despertarás Y despertarás Recortando tus quince años Y escúchame, sé que siempre sentirás Aquel recuerdo Aquel recuerdo que de una madre Tú nunca olvidarás Te enamorarás Y una lágrima dentro de ti derramarás Quince años es Quince años es Tu cara de niña Cuerpo de mujer Solo eso es Solo quince años es Los recuerdos del ayer Que hoy has vivido Quince años es Quince años es Toda la ternura Tendida a tus pies Solo eso es Solo quince años es Los recuerdos del ayer Que hoy has vivido Oh, 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 oh Solo eso es Tras de mi ventana vi nacer El mismo sol que ayer te vio crecer He guardado la esperanza de cantar una canción Y en esta ocasión yo te diré Vas a recordar tanto de ti No se si entenderas pero es así Que brotaran mil ilusiones Y de amor hablan tus canciones La felicidad te abraza a ti Y ahora eres tú Tan solo tú Quien vive la vida en un sueño Quien busca un amor en un mundo pequeño Y ahora eres tú Tan solo tú Quien busca una amiga sincera Quien luce tan linda como primavera Y ahora eres tú Tan solo tú Guardarás detalles para ti Tus amigos cantarán y así Mil recuerdos en tu mente Un sentimiento, una canción Tanto quedará en tu corazón Vas a recordar tanto de ti No se si entenderás No se si entenderás Pero es así Que brotaran mil ilusiones Y de amor hablan tus canciones La felicidad La felicidad te abraza a ti Y ahora eres tú Y ahora eres tú Tan solo tú Tan solo tú Quien vive la vida en un sueño Quien busca un amor en un mundo pequeño Y ahora eres tú Y ahora eres tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Quien busca una amiga sincera Quien luce tan linda como primavera Y ahora eres tú Tan solo tú Tan solo tú Y ahora eres tú Y ahora eres tú Tan solo 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 tú